Bueno, buenas tardes. Me dirijo a todos ustedes, vecinos y vecinas de Socuellamos, ante la inquietud estos últimos días de los rumores y de las informaciones falsas o las informaciones infundadas que circulan por las redes y que yo entiendo que pueden ser inquietantes y que debido al estado en que nos encontramos, pues preocupan a la población, como lo estamos también los que tenemos que estar velando por la seguridad y sobre todo por la prevención en la expansión o en el contagio de este virus que, como vemos, avanza cada día. Yo, refiriéndome al panorama local, puedo decir que no ha habido cambios significativos que nos tengan que alarmar o que tengan que preocuparnos. Seguimos en un estado de calma, seguimos en un estado controlado en lo que Socuellamos se refiere y, por tanto, quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad, quiero seguir animando a que se mantengan esas medidas y esos consejos que se llevan dando diariamente desde las páginas oficiales, desde la página del Ayuntamiento, desde nuestros medios locales de comunicación y que, por tanto, no se hagan caso a informaciones que no vengan de medios oficiales. Yo creo que a nadie nos beneficia, dada la situación que estamos viviendo, pues para apaciguar los ánimos y, sobre todo, pues para lanzar un mensaje de tranquilidad. Yo tengo que decir que, reitero, no se ha producido ninguna información o ningún dato que proceda comunicar con relevancia y, por tanto, pido esa tranquilidad. Tengo que decir que desde el Ayuntamiento de Socuellamos, y yo, como alcaldesa, saldré a dar esos comunicados tantas veces como haga falta, siempre y cuando los datos que tenga que ofrecerles sean de relevancia para nuestra localidad. Mientras tanto, vamos a seguir ofreciéndoles los consejos y cualquier noticia que deba ser publicada a través de los medios oficiales de este Ayuntamiento. Por tanto, insisto, mientras no se haga un comunicado por parte mía, por parte de la alcaldesa de Socuellamos, donde tenga que comunicar algo que sea especialmente relevante para nuestra población, seguiremos manteniendo esos consejos y esas medidas que debemos cumplir todos. Pero quiero hacer especial mención a todos aquellos que, de una manera irresponsable, todavía no son conscientes de la situación que estamos viviendo y salen a la calle alegremente con la excusa de ir a comprar o de hacer cualquier otra cosa de las que están permitidas en ese decreto que se estableció con el estado de alarma. Por tanto, quiero hacer ese llamamiento a la responsabilidad una vez más y pedirles que únicamente salgan a los sitios habilitados o a los sitios permitidos, como son los supermercados, las farmacias, el centro de salud, cuando sea única y exclusivamente una necesidad. No podemos hacer de las salidas al supermercado la excusa perfecta para deambular por la calle, poniendo en peligro al resto de la población, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Si no lo hacemos por nosotros mismos, hagámoslo por lo menos, por las personas a las que queremos. Debemos permanecer en casa. Es la única forma de combatir el contagio masivo de este virus. Tengo que decir también, para la tranquilidad o para la información, que debemos manejar todos y aunque así de primeras pueda parecer algo impactante, realmente es lo que hay y lo que se les tiene que comunicar. Se trata de un virus del que pasaremos todos, mayor parte de la población tenemos que pasar en algún momento. Se trata de que ese contagio no se haga de forma masiva y colapsemos los hospitales y los servicios sanitarios. Eso es lo fundamental, que no tengamos que colapsar esos servicios sanitarios. Por tanto, es cierto que hay gente que está haciendo su cuarentena en casa. Es gente que, a pesar de tener los síntomas, está en casa, está pasando este virus de una manera con consecuencias leves y, por tanto, estamos consiguiendo, por lo menos en Socuellamos, que ese contagio no se propague a la velocidad que lo está haciendo en otras localidades, por tener un foco localizado. No es el caso que tenemos en Socuellamos y, por tanto, he hecho al principio ese llamamiento a la calma y a la tranquilidad y, sobre todo, agradeciendo que se sigan los consejos. Como decía, a esas personas irresponsables vamos a extremar las medidas de seguridad, las medidas de prevención y, sobre todo, vamos a reforzar la vigilancia y pedir justificación a esos desplazamientos, que en muchos casos son injustificados, van a ser perseguidos por las fuerzas de seguridad y, por tanto, yo hago un llamamiento para que todas esas personas hagan esos desplazamientos con responsabilidad. Si no son necesarios, vamos a quedarnos todos en casa. Me preguntaban hoy que qué más se puede hacer. Gente que yo sé que lo está pasando mal en casa porque se siente impotente de no poder hacer más por colaborar o por contribuir y yo les respondo que lo mejor que se puede hacer en estos momentos y lo que más ayuda en estos momentos es el quedarse en casa, en evitar que se propague el virus de una manera rápida, que entonces sí que tendríamos un problema si colapsamos, como he dicho, el sistema sanitario. Quiero también aprovechar para agradecer todas las muestras de solidaridad por parte de empresas, de particulares que nos están haciendo donaciones de material de protección o quiero también especialmente referirme a los agricultores que hoy han puesto a disposición sus máquinas y otros tantos que no han podido colaborar por cuestiones de organización y que también se han ofrecido a colaborar en esas tareas y especialmente a Jesús Collado que ha sido pieza clave para la coordinación y la puesta en marcha de toda esa maquinaria para que hoy todo saliera perfectamente y hayamos podido desinfectar todas las calles de nuestra localidad. Así como ayer lo hizo los voluntarios de protección civil que se dedicaron a desinfectar pues el mobiliario urbano, las zonas más concretas y más difíciles de acceder con maquinaria pesada como hoy lo han hecho los agricultores, como digo, en las distintas calles de nuestra localidad. Quiero agradecer a las farmacias que se han ofrecido también para la fabricación en sus laboratorios de gel hidroalcohólico para abastecer en aquellos lugares donde es imprescindible disponer de este material. También quiero animar y quiero agradecer la labor que está haciendo policía local a gentes que en sus días de descanso se han ofrecido a reforzar y a trabajar por la seguridad de todos. A los voluntarios de Cruz Roja que prestan ese servicio de ayuda a los más vulnerables, a todos aquellos que no teniendo una protección social, no teniendo familiares o quienes les hagan la compra o adquieran medicamentos para su día a día pues están los voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil prestando ese servicio tan necesario. Decir que estoy en comunicación con la oposición de este ayuntamiento que son conocedores de todos y cada uno de los pasos que se van dando, que estamos todos a una y que por tanto estamos sumando fuerzas para conseguir lo que hasta ahora estamos consiguiendo que es esa relativa tranquilidad dentro del panorama general que tenemos a nivel nacional, a nivel internacional, pero insistiendo una vez más en lo que nos atañe a nivel local, como digo, no hay datos significativos con respecto al último comunicado donde se daba ese parte de los contagiados y que por tanto, reitero, seguirán haciendo comunicados cuando sea necesario poner en conocimiento de la población algún dato relevante que cambie las circunstancias que actualmente tenemos en nuestra localidad. Mientras tanto, se seguirá haciendo la información que consideramos debe llegar a sus casas a través de esos consejos que ponemos a su disposición en los medios locales. Nada más para terminar, me gustaría insistir en ese llamamiento, en que nos quedemos todos en casa. Lo que hagamos hoy va a depender de los resultados que tengamos mañana y más vale ahora prevenir que tener que lamentar en un futuro. Por tanto, yo creo que no es nada difícil mantenernos en casa, intentar ocupar nuestra cabeza en hacer actividades que ponen también a nuestra disposición muchos artistas o a través de distintos canales donde nos ofrecen actividades alternativas para pasar el rato en casa. Sé que no está siendo fácil, que son días difíciles, que aún nos queda un largo camino por recorrer. Quiero que lo recordamos juntos y que todos podamos luego celebrar todas estas medidas responsables y toda esta actitud responsable de todos y cada uno de nosotros. De nosotros depende los resultados que podamos tener con respecto a esta propagación del virus. Por tanto, llamo a estar en casa, les pido encarecidamente que se queden en sus casas y es la gran labor que podemos hacer y con lo que más podemos contribuir a parar la propagación de este virus. Sin más, les deseo mucho ánimo, que sean fuertes y entre todos vamos a conseguirlo. Muchas gracias.